A lo tuyo, yo a lo mismo me amo Hay una pelotita para el saldo Salva el dolor con un apretón Con una fuente de alto Dejese, ay, que no se le va a ir Dejese, ay, que no sabe vivir Dejese, ay, que no se le va a ir Dejese, ay, que no sabe vivir Pisa descalzo y avanzo al carbón El viento me sopla y no la dirección Me llama la atención con mueve el avión Con una notificación de corrupción Dejese, ay, que no se le va a ir Dejese, ay, que no sabe vivir Dejese, ay, que no se le va a ir Dejese, ay, que no sabe vivir Dejese, ay, que no se le va a ir